La gallega estaba de luna de miel en Acapulco y mira por la ventana, mira por la ventana y se encuentra con una gallega amiga y dice, hola Josefa, hola Pepa y dice, me casé, yo también estoy de luna de miel, yo también y dice, llámame, yo también Yo digo, teniendo lo original no sé si ustedes escuchan radio a la mañana, cualquier radio que pongas para contar un chiste, todos le invitan a este señor Rolo Villar, mi amigo Rolo, rico esto me hace acordar que lo parió le da pie al cómico para contar unos chistes Verdaguer decía todos los humoristas empiezan diciendo cuando venía para acá me sucedió tal cosa a mí nunca yendo para un show me sucedió algo salvo hoy que viniendo para acá me hace acordar Don Montero me hace acordar que se encontraron tres correntinos y uno le dice al otro le dice al otro y dice, mirá nos vamos a dar 10.000 pesos ahora dentro de 10 años nos encontramos a ver cómo van las cosas bueno le dijo uno bueno le dijo el otro bueno le dijo el otro a los 10 años se encuentra y ve que uno tiene un torino y se come un niño de chiste para tener torino mirá, yo agarré los 10.000 pesos y se compré ropa más ropa más ropa vio Don Montero ahora tengo una tienda no es tan grande como la Gatti Chávez pero es una tienda ¿qué lo parió? le dijo uno ¿qué lo parió? le dijo uno ¿qué lo parió? y vos cómo lo hiciste para tener ese Mercedes convertible yo agarré los 10.000 pesos y se compré remedio más remedio más remedio ahora tengo una farmacia no es tan grande como era franco inglesa pero es una farmacia pero es una farmacia ¿qué lo parió? le dijo uno ¿qué lo parió? y vos González dice ¿cómo bien lo hiciste para tener ese Roy con chofer y todo? mirá yo agarré los 10.000 pesos fui a la esquina y enganché una mina esa mina trajo otra mina a mi casa otra mina otra mina y ahora tengo un quilombo y dice no es tan grande como el del gobierno pero es un quilombo hablando 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 del gobierno el otro día la agarré a mi abuela prendiendo una vela Macri le digo ¿querés que le vaya bien? me dice no, la electricidad está cara claro claro es que es país es país le digo le digo ¿te alcanza la jubilación? abu me dice si me muero mañana sí se encuentra ando borracho y uno le dice al otro che vos sos de vomitar no, yo soy de claro cuando es chiste yo a Montero toda la noche chateo con mi señora ella pone la chata yo pongo la chota por favor había un paisano por favor listo me voy a matar me voy a matar Montero me voy a matar un sapucay marica después de eso después de eso no, no decirle 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 a la gente no por eso